Hoy voy a contarte lo que siento así tan crudo La verdad no me interesa si piensan que esto es muy duro Duros fueron los momentos que pasé contigo y juro Que sabrás como se siente la soledad en lo oscuro Me sigues culpando por la muerte de Janney Tu sabes que eso no es cierto pero bueno me hago güey Porque si tanto lo afirmas no lo haces contra la ley Porque sabes que es mentira chécate tú no estás bien Yo por ti daba mi vida no sé que estaba pensando Yo de nada me arrepiento solo si de haberte amado Porque no merece amor aquel que te ha lastimado Dijo que se arrepentía del haberse embarazado Su familia y amigas siempre le van a creer Pero entiendan que no hay ciego peor que el que no quiera ver Si acabarán tus mentiras y como le vas a hacer Pues las mentiras con patas algún día van a caer Eres una chamaquita que no sabe lo que quiere Y cuando todo lo sabe valorar Porque según ella siente miedo al ser independiente Y destruye a su familia por vivir con su papá Que ese güey es otro inglese que se cree que todas las puede Y lo único que puede es tragar, dormir, roncar Porque ya hace varios meses dijo una guanajuatense Que cuando querían correrse no lo hacía ni parpadear Porque ya hace varios meses me dijo una guanajuatense Que cuando querían correrse no lo hacía ¡Gracias!